¿Dónde estás? En todos lados te busco Y en el temblar de una hoja Quiero tus labios besar ¿Dónde estás? Cuando yo siento la brisa Arbustada en la arena Veo las aves pasar Quiero volar en la noche Hasta perderme en el mar Para pedirle a las olas Que me ayuden a buscar Desespero Y solo puedo gritar Es que me sirven los ojos Si no te puedo mirar Siento errante Y persiguiendo al ocaso Hasta tenerte en mis brazos Y no dejar de escapar Quiero volar en el día Al alto cielo llegar Para pedirle a las nubes Que me enseñen a llorar Y tras de los montes En el valle y en el mar Le suplico al viento Le suplico al viento Que me ayude a llamar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Gracias!